Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Yo soy Natalia Sierra, la cantante, ex participante del programa A Otro Nivel Canta Conmigo Brasil. Y hoy estoy aquí para cantarle al abuelo Wenceslao y al papá Edgar, de parte de Alejandra. Y este es el mensaje para ustedes. Agradezco a Dios por tener en ustedes el mejor ejemplo de trabajo, de perseverancia. En mi padre encontré la mejor forma de moldear mi carácter y ser una mujer fuerte, luchadora y demostrarme a sí misma que siempre se podía, sin importar que fuera mujer y ante el mundo que me rodeaba podría verme débil. En mi abuelito veo los mejores recuerdos de mi infancia. Y el mejor ejemplo de berraquera. Mil gracias. Y solo le pido a mi Dios que me permita compartir muchos años con ustedes. ¡Mis maestros! ¡Bravo! ¡Feliz día del padre y feliz cumpleaños, abuelito! Mejor dicho, por partida doble. ¡Feliz cumpleaños y feliz día del padre! ¡Sí, señor! ¡Qué lindo ese detalle de Alejandra! Y yo voy a empezar de esta manera porque... ¡Ay, Dios mío! Ella eligió estas canciones especialmente para ustedes. En mi viejo San Juan, cuantos sueños porté en mis noches de infancia. Mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma. Una tarde me fui a su extraña nación, pues lo quiso el destino. Pero mi corazón se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó, y el destino burló, mi terrible nostalgia. Y no pude volver al San Juan que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello flanqueó, mi vida se va, ya la muerte me llama. Y no quiero morir, alejado de ti, Puerto Rico del alma. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, pero un día volveré, a buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan. Ay, y esta serenata sigue, pa' que sepan, porque esto se va poniendo buenísimo. Con esta canción tan bella, Amor Eterno. Para recordar esos amores que están en el cielo. Amor Eterno Que lloran en silencio por tu amor. Miro en el espejo y veo mi rostro. El tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta, de tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tú vivieras. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándolas. Amor Eterno. Que inolviable, tarde o temprano estaré contigo, para seguir amándonos. Yo he sufrido tanto por tu ausencia. Desde este día hasta hoy no soy feliz. Y aunque tengo muy tranquila mi conciencia, sé que pude haberlo hecho más por ti. Es una oscura soledad que estoy viviendo. Y es la misma soledad de tu sepulcro. Y es que tú eres el amor del cual yo tengo, el más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera que tú vivieras. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y es tarde o temprano estaré contigo, para seguir amándonos. Y que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Oiga qué canción tan bella. ¡Y esta serenata sigue! Sigue, sigue. Porque hay unas canciones muy bellas que ustedes definitivamente tienen que escuchar. Y esto dice así... Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde pero no recuerdo ni como te vi Pero si te diré que yo me enamoré De esos dos lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Oye esa canción que lleva, alma, corazón y vida Estas tres cositas nada más te doy Como no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y mi vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Y mi vida para vivirla junto a ti Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde pero no recuerdo ni como te vi Pero si te diré que yo me enamoré De esos dos lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Oye esa canción que lleva, alma, corazón y vida Estas tres cositas nada más te doy Como no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco Algo, alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y mi vida para vivirla junto a ti Y me voy a despedir Y me voy a despedir con esta canción que todos conocemos Porque tú, los dos, son los grandes viejos de esta mujer Salud con agüita Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con trampía y vino tinto Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lento Perdonando el tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo tengo los años nuevos Yo tengo los años nuevos El dolor lo lleva dentro Y tiene historia sin tiempo Y tiene historia sin tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carna, sin carnaval Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy Natalia Sierra, la cantante Chao, chao Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo